¡Hola Chino! ¡Hola Chino! ¡Chaparro de oro! ¡Vale Chaparrito! ¡Vale Chaparrito! ¡Dale! ¡Dale! ¡San Rafael presente! ¡Saludos a todos los amigos! ¡Bancos! ¡Muchas chiquitas! ¡Muchas chiquitas! ¡Los amigos de Santa María! ¡Hola Guache de Azul! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se alcanzaron! ¡El Corredo del Florero! ¡El Corredo del Florero! ¡Ahí está el Salud Especial! ¿Para quién también? ¡A Rafael! ¡Ah! ¡Los amigos de Rafael está el Salud Especial! ¡El que le tome! ¡Ah! ¡El Chaparrito! ¡Ah! ¡Los amigos que nos acompañan del Estado de Nayarit! ¡Ah! ¡Más señores de Salud Especial! ¡Al padrino Mario Mendoza! ¡El Salud Especial! ¡Eh compadre! ¡Gracias por la invitación! ¡A nombre de los hermanos Servando Rayos! ¡Saúl y Gerardo! ¡La Audiomanía compadre! ¡Sale! ¡Para la familia Leonides! ¡Ambas familias Leonides! ¡Para allá! ¡Ya el fondo acá! ¡El Maestro Balbañil por ahí! ¡El Salud Especial! ¡Petronelo! ¡Para su esposa! ¡Para su hijo también! ¡El Salud Especial con todo! ¡Familia de la Cruz Verde! ¡Salud Especial! ¡También le ayudamos compadre! ¡Las Cuevas de mi rancho compadre! ¡Las Cuevas de mi rancho compadre! ¡Ahorita le complacemos también! ¡Sale! ¡Los amigos están reportando! ¡Para Juan Bernabéz por ahí está! ¡Mandamos mensajitos por ahí! ¡Gracias! ¡Para Valentín! ¡Ahí les va Pezuñas de Oro! ¡Primero Corrido del Puente! ¡Después Pezuñas de Oro! ¡Para que lo bailen compadre! ¡Para que la gente! ¡Están solicitando los temas por ahí rancheritos compadre! ¡Familia Rabadán! ¡Familia de Santa Rosa Lima compadre! ¡Que están con nosotros! ¡Alfalinos de Pastel! ¡Alfalinos de Andillo! ¡Padrinos de Cojines compadre! ¡Todos! 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 ¡Todos amigos! ¡Que están con nosotros en esta fecha especial! ¡15 de febrero del año 2020! ¡En la Cuchislanda! ¡Vamos con la música! ¡Los invitamos a bailar! ¡Dice! ¡Así! ¡Y ahí les va Pezuñas de Oro! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Los amigos! ¡Del Puerto del Coco! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos contra el dinero! ¡Vamos contra el dinero! ¡Vame miedo! ¡Martilo Pru organismo! Aquí está. ¡Vamos contra el invalar! ¡ Jamás no tiramos a la voz ¡Adiós, la mujer! Para el Copa Herrero, para los cereales, el nombre de Félix Para el novio, para Manuel, para Manuel El barco de la uniónía, un diosito Gracias a todos los ciudadanos En mi caballón No con ningún comentario Para mi cărón Para el Wax de la Raza, saludos de Adelé Para el Wax de la Raza, saludos de Adelé Para el Wax de la Raza Para Edgar, para el Wax de la Raza No hay because of Usted no sobró un tesoro Usted sabría pisar Y yo le suspiro salen aplausos para los novios a ver aplausos porque ellos son los culpables compadre que estemos aquí en eso es la culpa manuel de veras y ya dirá también échenle agua a quien a los novios o al la pista a los dos a los dos que ahí sale échenle una regalita porque así vamos a salir sin